Bueno, pues esta semana... ...vamos a hacer una mosca... ...es una mosca que pesca... ...pesca pocos años... ...pero el año que pesca es bestial... ...es la palometa... ...se la quiero dedicar a Ángel Domínguez... ...que me la pidió hace bastante tiempo... ...y con el lío de los pasos a pasos... ...y eso se nos fue un poquito... ...pero no os preocupéis... ...que iré recuperando todos los que me habéis pedido... ...para en semanas siguientes... ...ir haciendo la mosca... ...también hay un pequeño truco para Juan Delgado... ...cómo no tapar el ojo del anzuelo... ...así que sin más vamos a... ...vamos a empezar a hacer la mosca... ...bueno, con la Feria de la Vecía... ...estos días no hemos podido subir... ...subir programa... ...hoy vamos a hacer una mosca... ...que pesca cada 6, 7, 5, 4, 3 años... ...no pesca todos los años... ...pero es mortal cuando pesca... ...enanosil, 18 barra 0, en Avellana... ...oro de madeira para la brinca... ...una pluma de CDC para el cuerpo... ...una pluma de óxido... ...para la hexuvia... ...y dos alas de gallina blanca... ...vamos, blanca, gris, clarita... ...esta mosca... ...se llama la palometa, como deduciréis... ...es una mosca que pesca por las tardes... ...es una mosca que... ...cuando os digo, cuando sale... ...si no lleváis esta imitación... ...olvidaros de pescar... ...porque se vuelven locas las truchas con esta mosca... ...sobre todo... ...en ríos medios de pantano... ...tal como el Órbigo... ...tal como el Porma Abajo... ...tal como el Esla... ...son moscas terribles... ...pero terribles... ...lo primero que vamos a hacer es... ...ponerle las dos alas... ...y las dos alas las vamos a colocar... ...como siempre... ...confrontadas... ...las veis... ...eh... ...paco... ...dice... ...Juan Domínguez... ...me dice el otro día que le tapa al ojo... ...que siempre que no sé cómo se arregla... ...que le tapa al ojo de la mosca... ...una mosca como he dicho la monta cualquiera... ...una mosca buena... ...hay que fijarse un poco... ...mirad... ...un secreto para no tapar el ojo... ...monto las dos alas... ...las bajo a la posición... ...que tenga la largura de la tija... ...y lo primero que hago antes de fijar... ...es levantar... ...ves Juan... ...ahí queda... ...espacio suficiente... ...lo veis... ...bueno... ...en el momento que veo que queda el espacio suficiente... ...empiezo a apretar... ...coloco las alas... ...para que salgan completamente verticales... ...lo veis... ...ahí ya salen perfectamente... ...y salen desde el mismo... ...mexotoras de la mosca... ...cortamos... ...sobrante... ...y ahora... ...acordaros de lo que os decía... ...cuando andamos con alas... ...para que no se nos giren... ...nos vamos abajo del anzuelo... ...y volvemos a subir un poquito... ...y la apretamos bien... ...vamos a ponerle la exubia... ...para la exubia le voy a colocar... ...un duvín... ...un cdc perdón... ...es un óxido... ...aquí os vale un naranja... ...os vale un poco pues... ...es un poco imitar... ...esa... ...esa exubia que se queda pegada... ...la camisa que se queda pegada al insecto... ...y es imitar un poco eso... ...corto... ...sobrante ya veis que le he dado dos vueltas... ...y que no llevaba barraquis... ...si os habéis fijado... ...fijo... ...voy a ponerle la brinca... ...la brinca cogemos... ...un cachito porque... ...es... ...es muy floja esta brinca... ...las brincas oro y plata pues... ...cuando queremos moscas de flotación... ...pues no podemos ponerle salambre... ...entonces lo que hacemos es... ...un poco pues... ...este tipo de... ...de hilos redondos... ...pues nos puede empoder... ...y voy a coger la pluma de cdc... ...mirad... ...fijo entero porque lo que busco es flotación... ...como os digo... ...entonces pongo toda la pluma... ...porque el raquis de la pluma... ...el... ...el centro de la pluma... ...también va a ayudar a flotar... ...bajo hasta... ...donde puse el... ...la subia... ...y subo a tres cuartas partes... ...empiezo... ...a enrollar... ...esto se puede hacer con dubín también... ...pero... ...tiene más flotación... ...el pato... ...fijamos... ...cortamos... ...este sobrante... ...y ahora pues... ...anellamos... ...vamos a cortar un poquito todos... ...los sobrantes... ...sabéis que no me gusta cortar todos estos... ...todos estos pelejos... ...porque suelen imitar patas... ...suelen imitar... ...hacerle más... ...hacer más vistoso a la mosca... ...eh... ...vamos a... ...a brincar... ...vamos... ...una vuelta... ...duas vueltas... ...y vamos haciendo el anillo de la mosca... ...y hace muchos años... ...agustín... ...compañero mío... ...pescando en el órbigo con Josines... ...eh... ...estaban pescando pues... ...bueno... ...bien... ...y a eso de las siete de la tarde... ...empezó a salir esta mosca... ...y dejaron de comer... ...todo lo que llevaban... ...les tiraron hasta con piedras... ...y no hubo manera de hacer subir ninguna trucha más... ...por eso os digo que esta... ...esta mosca cuando sale... ...es mortal... ...eh... ...voy a ponerle unas plumas... ...de... ...de... ...de gallo indio... ...acerado... ...la voy a fijar... ...y mira Juan... ...ves... ...el espacio que me queda por delante... ...voy a fijar bien... ...para que las alas suban perfectamente... ...cortamos... ...y vamos a ponerle un poquito de dubin... ...de lo que nos sobró... ...del dubin blanco... ...para tapar un poquito todo el... ...todo lo que es el... ...el tórax de la mosca... ...para quitar pues eso... ...el nudo que hemos hecho ahí con la... ...con el... ...con la brinca... ...y un poco pues... ...fijarlo bien... ...ahora... ...vamos a... ...darle... ...las vueltas... ...que nos dé la pluma... ...siempre... ...siendo por delante... ...prácticamente lo mismo que por detrás... ...una... ...dos... ...echamos las plumas hacia atrás... ...tres... ...volvemos a pasar por detrás de la pluma... ...cuatro... ...volvemos por delante... ...cinco... ...y así lo que hacemos es fijar siempre en V... ...el ala... ...fijamos... ...cortamos... ...nudamos... ...un nudo... ...dos nudos... ...ves Juan... ...como... ...como... ...queda espacio suficiente en la cabeza de la mosca... ...nunca se tapa el ojal... ...y luego lo que nos interesaba... ...es pues... ...pues lo que os digo... ...las alas perfectamente en V... ...que lo vais a ver ahora... ...vamos a recortar... ...la chubia... ...un poquito... ...y mirad... ...habéis visto que es sencilla... ...pues... ...con esto y un bizcocho... ...hasta la semana que viene a las ocho... 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 Gracias.